Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. No hay hito en el canal y básicamente vamos a analizar un poco las cartas de Odyssey y vamos a ver qué nos ha traído Bandai. Básicamente las han escupido todas juntas, como si fueran a tomar por saco. Así de mucho les importa el hype que crean con ellas. Ellos mismos saben que el arquetipo la suda el 99% los jugadores. Y a ver, si en OP8 hemos tenido Minx, en OP9 tenemos Odyssey en verde. Dex, muy muy raramente vamos a sacar alguna carta de ahí. En el de Minx se puede sacar la Carrot y el evento de Luna, que es el de coste 3, que esos sí que son decentes. Pero fuera de eso, no hay nada que se pueda sacar de su arquetipo prácticamente. Y Odyssey tiene pinta que va a ser peor, va a ser deck ultra cerrado. Y vamos a ver si realmente están tan malos el deck. Vamos a repasar un poco las cartas. A comentar también que, como podéis estar viendo aquí, hay 14 cartas de Odyssey. Bueno, hay que sumarle las dos promos, que ya sabéis mi opinión mucho acerca de ellos, los que seguís el canal. Pero que para poder jugar un deck meme necesites promos que pueden llegar a costar algo de dinero. Un poco el estilo de Jody Jones. Es un poco tocada de huevos. O sea, no tiene sentido. Pero es Bandai, es su juego y hace con él lo que le sale de las narices. Luego lo que digo, aquí tema de cartas usables fuera de su arquetipo. Se puede discutir el Doflamingo verde, en el Dofi verde morado, que puede tener su utilidad. Y hay alguna cartita, pero en general son muy muy cerradas a arquetipo. No vas a poder sacarlas de ahí, entonces tampoco te van a servir para otros de tus decks. A ver, tiene pinta que por lo menos va a ser deck barato, eso sí. Hasta que le combines partes moradas, que le pueden carecer un poco, pero bueno. Tiene pinta de deck más o menos barato. Pero quiero hacer un pequeño inciso. Antes de empezar con el análisis de estas cartas, muchos me habéis estado preguntando, me habéis puesto comentarios en algún otro vídeo de YouTube, por Discord, por Twitter. Y quiero hablar un poco rápido de The Best. Lo tenemos aquí. Y no voy a hacerle un vídeo hasta que esté toda la información que queda, porque ya falta nada para el lanzamiento. Y hacer un vídeo ahora me parece un poco tontería para hacer uno mañana o pasado, cuando saquen toda la info. Y hacer un vídeo a medias incompleto y que no esté toda la información. Así que he decidido meter un inciso pequeño en este vídeo. Básicamente, hay dos opciones con The Best. O tienen la web mal, o se esconden cartas. ¿Por qué digo tal? Porque esto sí que está bien. Un líder, 23 comunes, 25 poco comunes, 4 promos, 21 raras. Esto ya está. Esto las sabemos todas. El Excel que tenía yo lo tengo aún sin actualizar con lo último, porque no me da la vida para todo. Pero esto ya está bien. De hecho, podemos ir... Esta es la web en japonés. Aquí sí que se puede ver. Podemos ir a la descripción de mirar cartitas. Sí que acaba de lavearle, pero bien. Vamos a The Best. Y aquí podemos ya ver todas las cartitas. Y tú, si cuentas las SRs y demás, que yo en cuanto liberaron esto fue una de las cosas que hice, porque no me daban los números. Hay 25 SRs puestas aquí y hay 6 secretas. Y o la web está mal, que no sería la primera vez que le pasaban DAI, o hay cosas que faltan. A mí ya me llegó gente de ¿Han confirmado que el Sabo no va a estar reimpreso? Y yo, a ver, confirmado, confirmado, no está. Han enseñado cartas. ¿Esas sean todas? Bandai no ha dicho nada. Y es lo que digo. Aquí lo tenéis en imágenes. Me salió ya en Twitter, lo cual me facilita mucho la vida. De secretas, las que ya conocíamos. Tenemos Kaido, Yamato, Kuzan, Katakuri, Shanks y el Luffy Gear 5. Pero nos faltan 2 slots de secretas. Solo hay 6 de las 8 que necesitamos. Y luego en tema de SRs nos faltan 4 huecos. Faltan estos 4 huecos de aquí. Que bien puede ser el Sabo negro y a lo mejor el Ace de coste 7, una Mama y alguna otra cosa. Pueden sacar estas 4 y que ninguna sea el Sabo blocker. No os estoy diciendo que no, ni muchísimo menos. Entonces, aún falta por tener información. Aún hay cosas que necesitamos sacar. Yo iría bastante más tranquilito en ese sentido. No me volvería loco como alguna gente se está volviendo que dice hay que comprar ya los Sabos que se van a ir killing. En plan, tranquilité. Falta nada. Si vemos fecha de lanzamiento es el 27. Nosotros estamos a 19 cuando estoy grabando esto. A ver, todos sabemos que las cajas al menos un par de días antes ya hay gente abriéndolas. Por cómo funcionan las cosas. Entonces, que en 2-3 días como mucho tienen que confirmar si es que esto está mal y son en realidad 25 o cuáles faltan. Se habla de la posibilidad de que haya gothpacks o algo por el estilo donde vayan a venir estas 6. Me parecería una chorrada que metas un gothpack de 2 secretas y 4 SRs en un set así y las ocultes. Me parecería raro. Pero bueno, es Van Dive. No me sorprendría tampoco que lo hicieran. Pero ya digo, nos faltan 6 cartas. Y 6 cartas muy importantes. ¿Por qué? Porque las secretas, el Zoro o demás puede marcar muchísimo. Y las SRs ya no hablamos. Sabo no sale aquí y regatea el Van el día 12 de agosto. Y el Sabo se va a 30€. Entonces, es un poco lo que hay. Ahora bien, sale aquí el Sabo o le cae el Van el 12 de agosto y se va para el Pozo. Es un poco el juego de a ver qué pasa. Yo suelo ser bastante precavido con estas cosas e ir tranquilo. Eso sí, en el momento en el que se anuncia algo y se confirma. Por ejemplo, si se anuncia aquí el Sabo, yo ya chileo a niveles extremos. Que no se anuncia aquí yo el 12, si no tuviera mis Sabos, porque yo tengo mis 4 copias, pero si no tuviera mis Sabos, yo el 12 con el tema de los Vans estaría ultra pendiente. Y en el momento en el que anuncie la Van List y no esté Sabo, compraba los 4 instantáneo. Pero, ya digo, yo soy más de tomármelo con calma, no llevarme por los rumores y hasta tener confirmaciones oficiales chilear. Y luego, una última cosita que quería comentar. Perdonad el rollo que os estoy metiendo. Dejaré los tiempos abajo para la gente que se quiera saltar las chorradas estas. Ya tenemos una página operativa de Crossgill, del grupito que tenemos junto con el resto de creadores de contenido de One Piece de Españita. Y ya tenemos la página funcionando. Ya tenemos la zona donde puedes ver todos los miembros de Crossgill que tenemos actualmente, con sus enlaces, enlace a mi Discord, al de Trivent, Twitter, Twitch, Instagram, lo que sea. Tenemos aquí los enlaces de la gente y un poco todo. Y eso, os dejaré también en el enlace de la descripción. Pasará a estar la página de Crossgill. ¿Por qué es relativamente importante la página? Porque vamos a poner todos los eventos que vamos a hacer como organización, por así decirlo. Los vamos a meter aquí. Están mis torneos de los lunes, que aún me falta ponerlos bonitos, hacerle una especie de cartelito y tal para ponerlo en la página. Pero, por ejemplo, Triven ya ha puesto el que tiene este domingo ya con el cartelito y todo puesto. Este es el que estábamos hablando, que nos falta acabar de confirmar dos chorraditas. Ya hemos hablado con tienda, ya lo tenemos todo movido. Así que el 27,99,99999999% vamos a tener online un wingabox. Se va a jugar a través de Discord, con webcams y demás. Va a tener una pequeñita entrada y va a haber premios de cajas, sobres, tapetes... Va a haber mucha cosa para repartir ahí. Y va a ser un torneo como un mini regional. Básicamente, tenemos pensado que sea un suizo de 5 rondas por la mañana y un top cap por la tarde. Pero bueno, tenemos que acabar aún de cubrir los últimos retoques para ver si la entrada va a ser 2 euros, 2,50... ¿Sabes? Aún hay que acabar de cuadrar los números. Pero mañana o pasado ya estará completamente cerrado y lo sacaremos. Pero quería ir avisándoos para que, si os interesa, estuvierais un poco al tanto y pendientes para reservar el día o para mirar de inscribiros y demás. Ya digo, en principio habrá 128 plazas. Más o menos por ahí nos movemos. Así que nada, ya digo, la página va a ser también bastante importante por eso. Porque vas a poder tener aquí todos los eventos que vamos a tener de Crossgill juntos. De lo cual no está nada, nada, nada mal. Luego también tenéis un formulario de contacto para poder escribirnos cualquier tipo de cosa. Tenemos ya correos de la propia agrupación. Entonces, os la dejo abajo en la descripción para cualquier cosita. Sé que no es una cosa ahí monumental. Es una página que hicimos Trivento y yo en Wordpress en dos tardes. Mientras estábamos hablando de otras cosas y de risas. Pero creo que va bastante bien. Que puede ser muy útil para, sobre todo, llevar el tracking de los eventos. Que podéis suscribiros al calendario. Con Google Calendar, con Outlook, con lo que sea que tengáis. Y con eso ya tenéis nuestros eventos puestos automáticamente. Que nunca está tan poco de más. Y volviendo a los cartones de Odyssey. Y que perdonad toda esta chapa que os acabo de meter. Vamos a empezar a revisarlos un poquito. Primero, no voy a seguir este orden. Porque ya sabéis, tengo las traducciones en mi monitor secundario. Y va por orden del que salgan aquí los spoilers. Primero, la primera carta que tenemos es este Luffy de aquí. Y bueno, antes de entrar con las cartas, tengo una cosa que comentar. Solo una pequeña cosita. Bandai. Bandai, Bandai. A ver. ¿Cómo te lo digo? ¿Qué coño es esto? O sea, ¿qué puta mierda es esta? A ver, he visto cartas feas. Muy feas. Pero muy feas. Pero, ¿qué mierda es esto? O sea, de los creadores de sacamos una imagen del anime. Sacamos una imagen de juego con los gráficos al mínimo posible. Top 8. Además, no poder. Es que, hostia. A ver, el resto de las cartas. Quiero decir, por ejemplo. Este Sandy no me acaba de gustar del todo. Pero está bien. Este Sabo me mola bastante. También. Pero, ¿qué puta mierda es esto de aquí? Joder. O sea. ¿Qué es cáncer visual? Hostia, es que es horrible. Pero horrible. O sea, la carta puede ser Jesucristo. Que no lo es. Pero es horrible. Tía. Yo si tengo que jugar esto me sangran los ojos. La madre que me parió. O sea, ¿cómo sacas una carta tan fea? O sea, es que es difícil, ¿eh? Es difícil sacar algo tan feo. Hostia puta. Pero bueno. Dentro, dejando las aberraciones amorfas aparte. Yendo ya a lo que son los efectos de las cartas. Luffy lo que nos da es que es un 5 o 6 mil con counter mil. Que on play si tenemos dos o más personajes resteados. Podemos escoger un personaje del rival de coste 6 o menos. O un don del rival y restearlo. A ver, esto te permite, por ejemplo, quitarle el don a Bonnie. Quitar algún blocker molesto, etcétera, etcétera. Y recordad que con Lim los personajes entran girados. Entonces tú cuando este bicho entre, entras girado. Por lo cual cuenta para girado. O sea, que con tener otro personaje girado ya estaríamos. Y aparte, se puede bajar con la habilidad de Lim. Lo cual hace que te cueste menos. Te rampeas, etcétera, 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 etcétera. Que no está del todo mal. Pero para tener el downside de entrar girado. De que te van a tradear muy fácil el campo. A ver, que sí, que puedes meter a este Luffy. Puedes girarle algo al rival. Pegarle para tradear aún más campo. Y buscar un poco el control de mesa. Que no está del todo mal. Luego tenemos a Adio. Que es el boss del arquetipo. Que como boss, sinceramente, deja bastante. Bastante que desear. Es un 9.9.000 sin counter. Que tiene on play. Si tu líder es de Odyssey. Enderezate 3 dones. Y cuando el oponente ataque. Una vez por turno. Puede restear uno de tus dones. Y a cambio. El líder o el personaje. Gana más 2.000 por el combate. No es horrible, 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 horriblemente malo. Pero recordemos que entra girado. Por el efecto de Lim. Entonces, ya tienes un 9.000 que entra girado. Que bueno. On play te da 3 dones. Que no está mal. Bueno, te permite jugar otra cosita. Y luego. Poder dejarte algún don. Para poder hacer la habilidad. Que no está mal. Entonces, tú si lo juegas. Por ejemplo, en turno de 10 dones. Puedes jugar a Adio. Puedes hacer la habilidad de Lim. Y puedes dejarte luego un doncito. Para activar el Adio. Que dices. Oye. Pues ni tan mal. Puedo meter alguna cosita. Puedo hacer algo. Mejor que nada es. Y luego ya yéndonos a las siguientes cartas. Darme un segundito. Que tengo que bajar bastante los spoilers. Ahora ya los tengo aquí. Empezaríamos con Porgas de Ace. Que es un 5.000. Counter 2.000. Ya solo por el Counter 2.000. Se va a llevar 4 de estes. En los decks de arquetipo. Todo Counter 2.000. Entra. Ya lo vimos por ejemplo. En el film de Uta. Que cada Counter 2.000. Que nos sacaban. Mejoraba el de con aburrada. Y es así. Entonces. Sin más. Counter 2.000. Va a ir para adentro. On play. Si tienes 2 o más personajes resteados en juego. Restea un personaje del rival. De coste 5 o menor. Sin más. El efecto es como un mini Luffy. Pero tiene Counter 2.000. Está bien. Sakazuki. Se me hace muy raro. Ver a todos estos personajes. Juntos en la misma baraja. Sabes. Es como un Popurrí. De todo. Porque aparte tienen sus arquetipos. O sea. Ace es Barba Blanca. Luffy es Mugi. Sakazuki sigue siendo Navy. Entonces. Es muy raro. Pero bueno. Sakazuki. On play. Es un 6.000. Sin counter. Perdón. On play. Si tienes 2 o más personajes resteados. Puedes destruir un personaje. Que coste 5 o menos del rival. Esta ya me parece bastante más decente. O sea. No está nada nada mal. El problema es el tema del coste. Que se va un poco para arriba. Lo cual te dificulta un poco jugarla. Pero bueno. Puedes jugar. Alguna cosita más. O si ya tienes algo resteados. De turno anterior. Puedes simplemente bajar el. El saca de turno normal. Petarle algo al rival. Y no es mal turno per se. O sea. Metes un 6.000. 7.000. Y destruyes un bicho de coste 5. Jugado en curva. Está bien. Aparte. Ten en cuenta que tú te rampeas. Entonces lo puedes jugar incluso algo antes. Es buena carta. Se va a jugar. Luego tenemos. Al. Doflamingo. Que estas de las cartas. Que yo digo. Que sí que pueden llegar a salir. Un poquito del arquetipo. Que es este. Doffy eso. Que es un 5. 6.000. 7.000. Warlords. Y don. Quixote. Pirates. Counter. 1000. Blocker. Al final de tu turno. Si tienes dos o más personajes resteados. Enderezas a este bicho. Entonces. En un Doffy de jaula. Puede tener su utilidad. Porque no es tan tan raro. Que eso. Tú por ejemplo. Plantas un diamante. Que también tiene una habilidad de enderezarse a final de turno. Plantas alguna cosita más. Pones jaula. Y puedes pegar y enderezar con ellos todo el rato. Porque es eso. Pegas con este Doffy. Pegas con el diamante. Hay dos cartas resteadas. Enderezas primero el Doffy. Luego enderezas el diamante. Y más o menos. Puedes ir trampeando un poco por ahí. Luego si se te queda alguna carta. A ti resteadas. Que tampoco es tan tan raro. Que pase con el Doffy. Pues. Puedes aprovecharlo también. Con este Dofflamingo. Tiene su utilidad. En ese sentido. Es una carta que. Puede ver juego en esos decks. Así que. Oye. Al menos una carta que tiene su utilidad fuera. El Saka tampoco. O sea. Verde. Navy. Precisamente. No es lo más abundante. Pero. A ver. No lo veo ahora mismo. Ningún deck verde. Pero a futuro. Es una carta que destruye. Relativamente. La condición es. Más o menos. Fácil. Entre comillas. Porque fuera de lim. Necesitas que. Tener dos personajes resteados. Ya de por sí. Entonces. Es un poco lo que digo. Que limita. Porque al necesitar tener. Personajes resteados. Para poder activar la habilidad. Cuando es una habilidad. Como la de Dofflamingo. De final del turno. No está tan mal. Porque. Tú atacas. Haces cosas. Y ya te quedan los personajes resteados. Y vale. Pero un on play. Al principio del turno. Cuando te acabas de enderezar todo. Necesitar. Tener. Dos resteados. Ya para empezar. Tienes que tener. Dos personajes en el campo. Lo cual. Ya dependiendo contra qué juegues. O lo que juegues tú. Se te puede complicar. Y hay veces que no quieres tener. Tú pon. Por ejemplo. Por ver. Algo que sea más o menos conocido. Bonnie. Tú muchas veces. No vas a querer tener. Dos personajes resteados. No vas a querer. A lo mejor. Restear el basil. Y el rosinante pequeñito. Porque los quieres tener de blockers. Entonces. Son cartas muy limitadas. En ese sentido. Por sus condiciones. Luego tenemos el sanji. Que es el siguiente. Que está aquí. Este bueno. Es un 5 o 6 mil. Con un termil. Oncao. Puedes poner el top o el botón. De tus vidas. En tu mano. O sea. Te picas una vida. Y puedes jugar un coste 4. Que sea. Odyssey. O sea. Mugi. Desde el trash. Al campo resteado. En algún deck. Verde de Mugi. Es que pueda llegar a salir. A futuro. Puede tener algo de juego. Pero es que te estás picando. También una vida. Es muy situacional. Lo bueno en el deck de Lean. Per se. Es que entra resteado. Pero si deciden atacarle. Para limpiarte campo. Puedes seguir generándote campo. Mientras pillas recursos. Desde tus vidas. Para tu mano. Que es algo que a verde. Tampoco le molesta demasiado. Por lo general. Entonces. Te permite seguir manteniendo. Un poco ese control de campo. Que no está mal. También te digo. Necesitas tener cartas. De coste 4. O menos. En tu trash. Tampoco es que haya muchísimas. Una de las que tenemos. Por ejemplo. Es este croco. Que sí que está. Bueno. Que es un 4 o 5 mil. Counter mil. Que si tu líder es Odyssey. Este personaje no puede ser destruido. En combate. Por líderes. Por líderes. A ver. Si te ponen al Sanji. Bajas el croco. Con el líder no te lo pueden destruir. No está mal. Pero bastante cortito. Luego tenemos el Law. Que el Law sí me parece muy raro. Es un 3 o 4 mil. Counter mil de Odyssey. Que on play. Puedes devolverte un personaje. A tu mano. Y puedes jugar. Un coste 3 o menor. De Odyssey. Que no sea lo. Esto. Yo solo le veo un combo realmente bueno. A ver. Puedes llegar a subirte. Por ejemplo. El Sakazuki. Si necesitas destruir algo. Pero ya es tirarte bastante para atrás. En tema de dones. Aunque te rampeas mucho. Entonces puedes llegar a compensarlo. Hay que testear un poco eso. Pero yo donde lo veo muy bien. Es con la siguiente carta. Que es esta Lim. Que es un 3 o 5 mil. Que on play. Buscas 5. Buscador de 5. De Odyssey. Sin más. Y luego al final de tu turno. Si tienes 3 o más personajes resteados. Puedes enderezar a Lim. Vale. Entonces. Lo que sí que puedes hacer. Con el Law. Es que tú bajas a Lim. Buscas. Bajas a Law. Te devuelves un personaje. A tu mano. Te puedes devolver a la misma Lim. Y puedes bajar un personaje de coste 3 o menor. De Odyssey. Al campo. Bajas otra vez a Lim. Por lo que buscas 2 veces. Y a ver. No es horrible. Ha buscado 2 veces. Está bien. Lo que decía. Por ejemplo. Si tienes un saca en campo. Has petado algo. Puedes. Bajar el Law. Devolverte el saca. Bajar la Lim. Para buscar. Buscas carta. Tal. Tienes el saca en mano. Para luego volver a destruir. Que dices. Bueno. Me en turnos de 9 dones. Tal. Que además. Recordad que Lim se rampea bastante rápido. El deck de Odyssey. Entonces. Puedes llegar a lo mejor a eso. Tener 9 dones. Tienes un saca en campo. Tienes algo que te molesta del rival. Bajas el Law. Te devuelves el saca. Bajas una Lim para buscar. Por ejemplo. Y metes otra vez al saca. Petándole algo al rival. A ver. Puede tener sus combitos. Es un mini shambles. Un poco. Un recuerdo del Law Rojo Verde. Pero un poco limitado. Al menos con las cartas que tenemos ahora mismo. Luego tenemos el sabito. Que es un 5 o 6 mil counter mil. Que al atacar. O en attacking. Una vez por turno. Si tienes 3 o más personajes resteados. Robas una carta. Recordad que él cuando ataque se restea. Por lo cual solo tienes que tener 2 personajes resteados a mayores. En este deck importa bastante el orden. Por ejemplo. Lim al final del turno se restea. Si tienes 3 o más personajes resteados. Doffy son 2 o más personajes resteados. Entonces. Tú si tienes a Lim y a Doffy. Tienes que hacer el orden bien. De enderezar primero a Lim. Y enderezar luego a Doffy. Porque si lo haces al revés. No puedes enderezar a Lim. Sabo más o menos igual. Tienes que atacar o meter bichos primero. Antes de poder. Entonces. Como que telegrafía demasiado. El orden en el que va a hacer las cosas. También puede ser un punto negativo. Luego tenemos a Robin. Que es un 4 o 5 mil. O un termil. O un play. Si tienes 2 o más personajes resteados en juego. Hasta el final. Del próximo turno de tu oponente. Todos tus personajes de Odyssey. O de Strauhat. No pueden ser destruidos por efectos. O sea. No pueden ser hechos caos. Pueden ser botomeados y todo lo demás. Pero no hechos caos. Esta es bastante. 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 Importante. Y. Es lo que digo. A lo mejor reciclarla con el L.O. Tampoco es troleada. Es una de estas cartas que yo puedo. A lo mejor decir como Sakazuki. Que reciclarlas. En el sentido de subírtelas y volver a bajarlas. No es tanta troleada. Porque es eso. Te está renovando la protección. Y en el enfrentamiento contra Dex Negros. Esta señora va a ser clave. Porque. A ver. A negro destruirte por combate. Hasta que te mete los Morias. Y te mete alguna cosita más. Es cierto que te puede plantar un Luchi. Te puede plantar alguna. Pero tampoco es. Negro. Por lo general. Tampoco es. Su mayor punto fuerte. Limpiarme esa base de hostias. Y negarle los efectos de destrucción. A negro siempre es algo que va bien contra ellos. Entonces. Es una carta que muy probablemente. Se lleven cuatro copias. Simplemente por eso. Por el matchup contra negro. Matchup contra Luchi. Matchup. Etcétera. 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 Entonces. Carta interesante. Luego tenemos. Aberración de la naturaleza número uno. Que básicamente es un evento de coste uno. Que es muy muy condicional. Pero lo malo es que el cabrón en el deck es bueno. O sea. Bromas aparte de que es más fea que pegarle a un padre. Es un evento de coste uno. Que si tu líder es Odyssey. Y tienes dos o más personajes resteados en campo. Que tampoco es tan difícil en este deck. Básicamente porque todo entra resteado. Y luego vas a pegar o vas a usarlos. Y va a estar resteado igual. Hasta uno de tus líderes o personajes ganan más dos mil por el turno completo. Es como un white smoke. White smoke. Perdón. De dos mil y de coste uno. O sea. Es mucha tontada. En un turno tú pon que el rival tenga cinco o seis bichos. O sea. Pueda meterte cinco o seis ataques. Hacerte un más dos mil para todos ellos. A efectos prácticos es un valor de un counter de diez K. Diez doce K. Es muy tonta situacionalmente hablando. Se puede ir muy de madre. Y luego tiene un trigger que destruye un personaje de coste cuatro o menos del rival que esté girado. O sea. Como carta en el deck. No es mala. Lo cual me molesta porque es feísima. Y luego tenemos el otro evento que es aberración de la naturaleza número dos. Es un coste tres. Que lo que hace es main. Si tienes dos o más personajes resteados. Puedes destruir un personaje de coste cuatro del rival. Un poco cara y situacional. O sea. Por tres destruir un coste cuatro. Y teniendo que tener dos personajes girados es un pelín cara. Y trigger restea un personaje de coste cuatro o menos del rival. Bueno. A ver. De los eventos el que más importante me parece es la aberración de la naturaleza número uno. La número dos es un poco más flojilla. Pero bueno. Y ya digo. Luego tenemos el vainilla de luchi. Que puede tener sus utilidades. Que puede más o menos ver algo de juego. Pero estas son las cartas que tenemos de Odyssey por ahora. Una cosita que quiero recalcar ya para finalizar el vídeo. Es el hecho de que aquí hay catorce cartas. Más o menos por color. Estamos hablando de que suele haber diecisiete, dieciocho. En algunos casos diecinueve cartas por color. Pero tened en cuenta que los sets son de ciento veinticinco más o menos. Entonces. Estamos moviéndonos por ese número. Ciento veinticinco pero hay que quitarle las SPs. Que yo no las cuento por cartas de color. Hay que quitar las secretas. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te queda una media de dieciocho. Más o menos. Una carta arriba. Un set. A lo mejor un color tiene una menos. Un color tiene una más. Pero más o menos te sueles bailar por esos números. De diecisiete, dieciocho, diecinueve cartas por color. Entonces. Aquí hay catorce. Te van a faltar mínimo, mínimo, mínimo. Un par de verdes más. Mínimo. Entonces. Aquí tenemos dos opciones. Que metan algo más de soporte para Odyssey. Que puede ser. Por ejemplo. OP8. Es completamente mink. Todos son minks. O pueden entrar algo de soporte para otros arquetipos. Pueden meter algo de soporte para Bonnie. Para Supernovas. Para Don Quixote Pirates. Aunque el Don Quixote. Per se. Fuera del Dofi de cinco. No lo creo tanto. Porque en OP10 ya dijeron que venía Don Quixote Pirates. Pero bueno. Es Bandai. Ya sabéis lo que haces. En OP6 en principio venían rebos. Y vino una carta. Gran soporte. Gracias Bandai. Y un poco. Esa es la situación. Pero ya digo. Faltan cartas de verde. Esto no es el set de verde completo. 99,9% seguro. Y poquito más. Decidme un poco. ¿Qué opináis vosotros? De estas cartas. Si opináis como yo. Y esto. Debería ser motivo. De cárcel mínimo. El resto de las cartas. Están bien. Y haciendo un resumen. De lo que. Ya viendo las cartas. Con las ideas en mi cabeza. De los combos que puedes hacer. De cómo se puede desarrollar una partida. De los turnos. De las evoluciones y demás. Yo este deck. El deck de Lim. Lo pondría más o menos a la altura. De lo que está siendo actualmente. Un Foxy. Un Vegapunk. Un poco por ese punto. Deck de arquetipo cerrado. Que tampoco acaba de ir del todo. Del todo. Del todo fino. Por ejemplo. No lo pondría a una altura de una Reiju. Ni muchísimo menos a un Calgara. Yo lo veo como un deck. Pasitos por debajo de esos. Es deck de arquetipo. Que tiene sus limitaciones. Obviamente. Pero ya digo. Yo no lo veo tan tan malo. Como se esperaba al principio. Por eso de que entraran todos tus personajes resteados. Pero hay algo que me molesta. Porque de las dos promos. Que se sacaron. Que a ver. El Adio. Me. A ver. No es mala. Pero tampoco es necesaria. Pero creo que la Lean Blocker. Si que va a ser una carta. Que va a ser muy. Muy. Muy buena en este deck. Porque es un mini blocker. Que se endereza. Entonces. Que eso sea promo. Y que pueda llegar a costar pasta. Me toca la moral. Lo que no está escrito. Porque. A ver. Este deck me lo tengo pensado montar. Simplemente por las risas. Yo ya de por sí. Me compro. Todo. Lo que vienen a ser. Comunes a raras. Me lo compro. Pero a la nada. De que salgan los sets. Porque cuesta. Relativamente bastante barato. Y así ya me olvido. Entonces montar este deck. Entre comillas. Super fácil. Con todo el pool de lo anterior. Meto algo morado. Y me monto un deck. Pero claro. Si. Me. Mandas comprar. A lo mejor. Cuatro de una promo. Que me cuestan. Por suponer. Que aún no se sabe. A qué precios van a salir. Ni nada. Pero. Pongo que me cuestan. Cinco euros la promo. Y me tengo que gastar. Veinte euros. En cuatro promos. Que solo me sirven. Para jugar en este deck. Que tampoco es que tal. Pues me toca la moral. O sea. Qué quieres que te diga. Entonces. Eso es algo que no me. No me ha gustado absolutamente nada. Que ha hecho Bandai. Lo de meter. A ver. Entiendo que metas promos en el juego. Porque bla bla bla. Publicidad. Bien. Pero. Mete promos que sean basura. Méteme un vainilla pocho. Que me dé igual. Y que sea simplemente por el arte. Que sea un foil guapísimo. Méteme una variación. Méteme artes alternativos. Métele un arte alternativo. Con un foil que te cagas. Que esté guapísimo. Y que la gente lo quiera por colección. Pero. La gente que queramos jugar. Tengamos nuestra opción feucha. Para poder sacarla a pasear. Pero bueno. Es así como funciona. Es lo que tenemos. Y probablemente. Si quieres jugar el deck bien. Vas a tener que apuquinar algo. Para pillarte las promos. Una. Una putadilla. La verdad. Bastante grande. Y luego eso. El deck. Veo que puede tener algunos matchups buenos. Que hay otros que van a ser infumables. Por ejemplo. Contra propio verde. No sé yo. Cómo vas a aguantarle a una Bonnie. Porque ya tendrán cosas resteadas. Te restea más. Luego te congela todo. Te gana toda la ventaja. Te baja una Bonnie. Te congela algo resteado. Te baja el Doflamingo de 10. Te congela ya todo. No sé yo hasta qué punto. Por ejemplo. Ahí vas a poder jugar. Pero hay otros matchups. Que sí que le veo que puede. Que puede ir relativamente bien. Y que puede ser un deck. Que eso. Para llevar a tus locals. Para empezar a jugar. La gente que vaya a empezar en OP9. Puede ser una opción. Pero volvemos a lo mismo. Si quieres meter un deck de inicio. Que sea relativamente fácil de conseguir para la gente. No metas promos. Melón. Porque eso dificulta conseguir el deck. Lo cual para la gente nueva. Es un problema. Mira con Calgara. Por ejemplo. Calgara es un deck que te montas con 10 euros. Estoy exagerando un poco. Pero a lo mejor con 20 sí. Y es un deck funcional. Que va muy bien. Calgara es de lo mejorcito. Que han montado. En mucho tiempo. En ese sentido. En el que es un producto. Que de cara a gente que está entrando en el set. Es muy fácil de montar. Y va muy muy bien. Pero bueno. Con Odyssey han decidido hacer esto. Y el deck para mí se va a quedar ahí. Se va a quedar en un. En un. A lo mejor gano algún tornillo pequeñito. A lo mejor rasca algún local. A lo mejor con mucha suerte. Rasca un flagship. Flagship sí. Un flagship. Y poquito más. Dejadme eso. Abajo en comentarios vuestra opinión. Sobre las cartas. Sobre el deck. Sobre si tenéis pensado montarlo o no. Y poquito más. Tenéis mi Twitter. Y mi Discord. Abajo en la descripción. Recordad que ahora. A partir de ahora. También tenéis la web de Crosshill. Abajo en la descripción. Y nada. Si os ha gustado el vídeo. Os ha parecido útil. Like. Suscribíos. Y activad las notificaciones. Si no estáis suscritos. Ya que hay muchos que veis mis vídeos. Que no estáis suscritos. Que no es el primero que me dice. Hostia. Llevo viéndote un mes. Pensé que estabas suscrito. Y no lo estoy. Así que aseguraos de estarlo. Para estar al tanto de los vídeos. Que subo todos los días. Y poquito más. Espero que os haya sido útil. Y nos vemos en el próximo. Adiós.